Empresas que cayeron un mínimo, ¿no? Nosotros acá tenemos un complejo que tiene dos partes. Una parte comercial, una parte de transporte, que se complementan. Y que a veces nos pasa, si uno anda bien, la otra anda mal, y puede pasar que sea una especie de diversificación. En ese momento se cayó todo, el shopping cerró, la terminal cayó 80% en el traslado de gente. Y ahí vino un nuevo periodo, ¿no? En el cual teníamos que estar abiertos, porque la terminal funcionaba, pero el shopping cerrado, cuidar los gastos, cuidar la viabilidad del proyecto, cuidar la viabilidad de los comerciantes. El comerciante es cerrado, no vive, ¿no? Si nosotros empezamos a creer después de tener más espaldas, el comerciante no vive y había que ayudar, y había que no cobrar el alquiler, y había que bajar los gastos para cooperativamente se cuidar, mantener. Fue una época muy difícil, todos la vivimos, no estoy inventando nada. Pasa la pandemia, pasa el periodo de cierre, empezamos a abrir, pero después viene la recaída de contactos, que fue horrible. También la gente se preocupa, no le gusta venir a los shoppings. Y más o menos hace un año la cosa empieza a finalmente tranquilizarse. Uruguay vive un plan de vacunación, si no es el mejor del mundo, de los mejores del mundo, ¿no? Le sacamos ventaja a todos los países, empezamos un poquito después, y le pasamos por arriba a todos, una relación espectacular, y eso generó que empezamos a rechazar el virus, y a partir de junio del año pasado, las cosas se pusieron muy normales. No solo acá en el mundo también, pero acá fue antes y acá pasamos mejor antes. Quien sí que hoy tenemos casi un año de post-período crítico de recuperación. Y esa recuperación ha sido recuperación de verdad, o sea, realmente estamos contentos por cómo se ha ido recuperando la vieja normalidad. Cuando digo vieja normalidad lo digo de forma peyorativa, lo digo la vieja forma de vida, de encontrarse con los amigos, de salir a comer algo, de pasear, de venir a comprar un shopping, de viajar en un ómnibus, etc. Todas las cosas que se habían dejado hacer, porque nos obligaron, o no nos obligaron, nadie nos obligó, perdón, nos insinuaron, nos recomendaron usar tapabocas, nos recomendaron lavar las manos, limpiar las manos con el colegio, todo eso me los cambió un poco las cosas. Y en el último año ha habido una recuperación. El Uruguay hoy está llegando a niveles de normalidad, ¿no? Si vamos a nivel macro, el Producto Bruto Uruguayo cayó en la pandemia muchísimo, se viene recuperando muy bien, ¿no? Estamos ya recuperando, digamos, la actividad económica casi a nivel prepandemia.